Quisiera darte el mundo entero La luna, el cielo, el sol y el mar Regalarte las estrellas En una caja de cristal Llevarte al espacio sideral Y volar como lo hace Superman Quisiera ser un superhéroe Y protegerte contra el mal Y regalarte labia lactea En un plato de cereal Llevarte al espacio sideral Y volar como lo hace Superman Me tienes tan debilitada Todas mis fuerzas se me van si estás aquí Y mis poderes no son nada Me siento tan normal Tan frágil, tan real Me elevas al espacio sideral Tal como lo hace Superman Quisiera hacerte un gran poema Usar el cielo de papel Tomar las nubes como crema Tomar las nubes como crema Y mis poderes no son nada Y mis poderes no son nada Y mis poderes no son nada Me siento tan frágil, tan frágil, tan frágil, tan real Me siento tan normal Tan frágil, tan real Me elevas al espacio sideral Me elevas al espacio sideral Tal como lo hace Superman Tan frágil, tan frágil Tan frágil, tan frágil, tan frágil